Gente, sean bienvenidos a un nuevo video más en el canal, hoy estamos con el mapa de México Estamos acá circulando 400 millas hasta el destino, ¿tenemos? ¡Hola bestia! Bueno, tenemos 400 millas hasta el destino, son como más de 30 metros que tenemos que circular Y bueno, como están viendo pantalla tenemos que irnos hacia nada más y nada menos que Nacozari Así que bueno, vamos para allá El combustible no tenemos, así que vamos a tener que cargar combustible ahora adelante Bueno, ya podemos acargar hoy atrás, pero bueno, aquí está Lo que sí, vamos a avanzar y vamos a cargar combustible más adelante Bueno, tenemos largo, largo viajecito hasta el destino Estamos acá por México, estamos en donde lo dejamos en el episodio anterior, ¿sí? Bueno, vamos a mandarle unos 50 millas ahora mismo que estamos en la ciudad Por acá estamos legalmente circulando bien, ¿no? Porque, viste, está medio largo este carril Igual hice chica el carril Perfecto Y bueno gente, ya Vamos un montón de videos en el canal del mapa De Estados Unidos, o sea, de American Track Tanto mapas de Canadá como mapa México Así que venimos sumamente muy bien con esta cuestión Metemos una estación de servicio pero yo no puedo ir ahí Como poder, podré meterme para darse al medio Pero no me gusta eso Así que vamos a ir más adelante Que tenemos alguna estación allá adelante antes de doblar Bueno, ahí está terminándose esta autovía Igual la estación de servicio está en la mano izquierda Poblado próximo a 500 metros Uy, fea que hay Un reductor de velocidad O sea, el tema es ¿Puedo hacer ahí el truco guarro o no? Si no, tengo que ir hasta acá 35 millas, sigamos sobrados gente Así que no nos preocupamos Y seguimos avanzando hasta allá adelante Este va a doblar Ahí está Ahí dice, miren Gómez Farías Ruta 5 Ojo de Yegua Y acá dice Acá hay nada mismo Hay una calle sin salida Bueno Me chocó, ¿no? Nosotros no vamos a Gianu Así que No estamos haciendo nada ilegal Lo que sí vamos a empezar a cederar ¿Eh? Vamos a la derecha Ya estamos pasando hasta el nuestro Uy, ya viene lo pegado, ¿sí? Zarpado como viene pegado Bueno, prendemos luces Me repasé ahí Bueno, más adelante tenemos La estación de servicio Quien dice camino A cargo de los gobiernos de estado O sea, el camino va a estar Yo creo que en la mierda Camino secreto, ¿no? Ah, no Igual está mal que digamos No está esto, ¿eh? Este camino Está mal, o sea Está roto Pero Tampoco está tan mal Como uno pensaba Es una ruta de subida Esto, miren Constantemente estamos subiendo Y subiendo Pero bueno En algún momento Deja de subir esto Ahí empieza a bajar, miren No sé si empieza a bajar Pero puede ser que sí Allá adelante Igual se nota que estamos En altura Ahí, mira Fíjense la altura Que hay ahí adelante Y después empieza la bajada Igual nosotros Tenemos que cargar combustible Yo pongo todo el carro Para que esté haciendo servicio ¿Ve? Bueno Nos mandamos mal Pero ya estamos Ahí tenemos Que haber entrado Unos 3,36 euros O sea Dólares 3,36 el litro Bueno El galón O sea El precio De litro Bueno Vamos a Cargar todo Lo que dé ¿Cuánto vamos ya? Casi Mil Ah Tenemos que haber pagado La deuda Tirando en cuenta Ahora Vamos a esta deuda Gente Y ya estamos Exactamente A muy poquito De pagar todas las deudas Tenemos que pagar Por 10 7,200 pavos Que es muy Muy poco La verdad Miren lo que tenemos Ya ahí Esta ruta Va a pagar 5,000 Así que Venimos bien Ahora sí Vamos a meter La velocidad Que son 300 millas Hasta destino Es largo Es largo Largo La ruta Así que Vamos a tener paciencia Son sus Veintipico De minutos Todavía Y no hay Este Autovía Se dice que está Pero Ah Mirá Una linda bajada De acá Una linda bajada A través de las montañas Acá de México Vamos a curva A la derecha Vamos a curva A la izquierda Pero muy Muy tranquila Vamos a ver Si lo podemos Adelantar A este Conductor Acá podemos Hay un tramito Donde estoy viendo Que se puede ir Adelantamos Perfecto Nos metemos Ya en el cari Nuestro Y vamos a esperar A ver que más o menos Pase esta curvita Ahí Un momento justo Para adelantar Poder ir a un par De centímetros Más Pero bueno Están integrados No se oscura Línea amarilla Acá no se puede Ni adelantar Porque no se ve Nada Y acá Nosotros Vamos hacia La derecha Amigos Vino de Fracking Creo que es Esa carga Ciudad de Juárez Y acá Tenemos que ir A la izquierda En la que viene Esto es Autovía En la que viene Acá tenemos Reductor de Velocidad Ah, no se Si es Reductor de Velocidad Es una T eso Vamos a ir despacito ¿Ves? Magón Galena Y después Otro No me acuerdo Lo que decía Si va a jugar Es Galeana Y Casas Grandes Bueno Lo debíamos Ya Vamos a pasar Ya Por lo que Bici Bueno De verdad Tiremos galos Metidos Ahí En el carrel De hecho Parece Lo que estoy viendo Yo pensé Que es al revés Calido del medio Es el segundo Lo usa uno Como para salir De la ruta Y el otro Lo usa Como para meterte A toda velocidad O sea El que tiene Proyece En la derecha En ese caso Porque es el que Tiene Digamos El que viene Con autopista Por justo Como quieran decir Caseta De cobro A un par de metros Veo que se pasa Rápido Hablando Acá En este juego Gente 324 Millas Falta De casi Está a 500 Millas O sea Casi 500 Cera A 400 Y ahora 320 Carril De telepeaje Voy a adelantarlo Por la derecha Ya que tengo Que la oportunidad Para adelantar 300 millas Para destino Voy a sacar La cuestión Esta Para verlo Más Más Perfecto Y ahí Podemos haber reparado El camión Enseguida Voy a tener Que prender luces Pero eso Es más tarde 64 millas 65 66 67 70 millas Reduzca la velocidad Y se adelante Termina tramo A cargo Del gobierno Mexicano Debe ser eso No Se va a fueron Verde Vamos a ver Si lo podemos Pasar A este A la mierda Como ve Hola bestia Bueno se va Fueron rojo Tanto este Como el otro Y vamos a esperar Acá atrás De este Sin más Burito Ya estamos Casi Bueno Estamos en Nuevo casa Nuevo casa Grande Nos queda Como llamo Un par de metros Y ya salimos De la ciudad Pero bastante rápido Y vamos A esta ciudad Ahí el semáforo Especial Acá para doblar Así que Cuando se pone En verde Ya arrancamos El tema De todo el mundo Dobla Menos este Adelante mío Igual El semáforo Que viene No me da El paso No me da Voy a entrar A apurar Pero no me va a dar Seguro Oh si Muy justito Pasamos El amarillo Casi Casi Chocan ahí José Chocan No La raya de tierra La raya de tierra Mirá Que lo En troque peligroso O sea Es decir Desvío O sea Cruce peligroso Yo diría cruce peligroso ¿Es el que debe estar el semáforo o no? Ah no, mirá Pensé que era el semáforo pero no ¿Es este el peligroso o el que viene es? ¿Esto qué será? Bien Yo pensé que era un productor de velocidad pero no Agua Prieta Jano Juárez Jano Ciudad de Juárez Zona centro de esta ciudad Que nosotros No vamos a quedarnos acá No hubo casas grandes Bueno, 294 millas Vamos a meter la velocidad gente Porque llevamos el martes a las 10 de la mañana El miércoles Este es un carril digamos De adelantamiento Va a ser ahora enseguida Aunque es autovía Caseta de coro Dice adelante Permita rebase Utilice el acotamiento Es decir Nosotros tenemos que ir Así como estamos yendo con este camión Una vez que tengamos la posibilidad de De alcanzarlo Lo podemos adelantar El tema es que No sé si me va a dar El espacio para adelantarlo ahí Casi me lo choco Casi me lo choco El sigue recto 280 millas Vamos a meter la velocidad Que tenemos ahora Tramo de curvas Esto no es habitual Lo que estamos recorriendo ahora Pero por lo que se está viendo en el evento Es un tramo O sea Ahora estamos en subida Vamos a saber cuánto va a subir esto Pero no Pero es un tramo No sé Por lo que vemos Está haciendo O sea Difícil Pero Que va a mover Porque ahora Ahora le está costando bastante Para cerrar Mira Ahí empezó a recuperar velocidad Y ahora vamos a empezar a cerrar Porque tenemos que meter la velocidad Ahora Lo que más dé Porque es el tramo Que tenemos acá Antes de las curvas Hay que meter la velocidad Mirá cuánto nos sacó El auto de la policía Lo que nos sacó El auto de la policía Acá dice Camino sin operar Solo tránsito local Vamos Aprieta 100 De ser 100 kilómetros Está en muy mal estado esto Pero está en muy mal estado Amigos No se puede ni hacer acá Está muy complicado Pero bueno Son 200 millas que queda al destino Así que Si ese tramo De acá Está en las curvas De adelante Estás haciendo De dormir ahí Complicado Y después Todo más tranquilo Mejor no Puente La fosa No hay agua Está seco eso Está sequito Si hay que Esta parte Donde estamos O no llueve No llueve No llueve Es una vez A año y medio Más o menos Mejor No llueve No llueve Cuidado Chazoute Se puede enzar No llueve Entonces Dulce adelantado el autobús que al camión de la policía o sea, el auto de la policía pero mejor no porque no sé que viene no sé es que viene en esta curva que viene adelante, mirá es que esta curva es muy el auto de la policía se mandó precaución, camino de precaución, curvas perigosas yo no veo tantas puede ser que sean de acá hasta dormir pero el tema es que va a ser complicado esta agua completa no va a ser un tramo sencillo esto va a ser difícil lo bueno es que lo hacemos de día esta parte que es la más complicada después lo otro si nos toca de noche pues de puta madre, no pasa nada esta parte que más o menos no tenemos luces es mejor hacerlo de día igual por lo que estoy dándome a cuenta que esto es subida o sea, cuando estamos subiendo lo que sería un costado de una montaña eso quiere decir que en algún momento pasaremos como una especie de pico de montaña o sea, la cumbre de la montaña y empezará esto a bajar seguramente que es lo más probable que pase vuelve bien eso allá a la derecha esa perfección de la montaña que mala de noto está, amigo ahí está, esto es pico ya está buen viaje y ahí dice cuidado por las piedras que se pueden ganar en autovía termina chihuahua, principia, sonora o sea, viene sonora ahí viene sonora, amigos esto será bajada, supongo 7.777 kilómetros uff, que cerca estuvo ahí esta bajadita, male voy a marcar las 50 millas sigue siendo bajada esto dice 37 ok, ya que tenemos que descansar y es que si descansamos ahora podría ser bueno porque no nos vamos a matar en la montaña y además si no, cuando descansamos con lo que estamos viendo ahí en el GPS descansaremos en una especie de control ahí de sanitario o sea, vamos a hacer un tramo definir estas curvas de noche hay que ver que hacemos bien por ahí podemos ir adelantando el tema y no podemos adelantar tanto, amigos hasta acá podemos llegar ok, si seguimos avanzando me voy a quedar dormido y ahora cuando les muestre el mapa miren si dormía acá era lo mismo 79 eran 5 horas medía bastante acá puede haber sido buena idea dormir pero no sé si voy a tener que cruzar medio la ruta ahora queda un tramo más aliviado has pagado las deudas de un total de no sé cuánto decía 7200, ¿no? esto lo vamos a ir de noche este cachito el tema muy justo con los tiempos faltan 160 millas pero el tema vamos muy jugados con los tiempos vamos a llegar con los tiempos al límite pero bueno son 160 millas yo creo que si llevamos agua peta ahora a las 4 y cuarto de la tarde o sea 4 y cuarto de la mañana o 4 y media ya al otro lado vamos a llegar bien eh uy, ahí me he hecho acá es que esta parte es la que temía hacerla tenía miedo hacerla de noche pero bueno lamentablemente tenemos que hacerla de noche acá igual no sé que era peor seguir circulando y quedarme dormido más adelante aunque ahora por lo que estoy viendo viene autovía voy a levantar rápido no, no es autovía es el famoso carril doble viste que hay acá o sea pues así tenés que ir por acá y el otro lado lo dejas como para que la gente te pase ¿ves? bueno, sí, ves ahí está acá yo creo que voy a hacer esto porque acá no sé por qué los NPC van por acá haciendo esto por acá irían muy jugados los NPC irían muy pegaditos los NPC pero bueno ahí ya terminó el carril especial me voy a estar adelantando ahí medio muy jugado no puedo ni adelantar es que no pudo adelantar y tuvo que mandarse a la derecha bueno 4 y 4 tenemos ya llegado a la ciudad estamos con los tiempos muy limitados curva a la izquierda dice estamos muy justitos ahí pasando igual ya enseguida empieza a ponerse de día gente llegamos vamos a llegar con los tiempos justísimos que llegamos con 15.000 y ahora me pagan 5.000 tenemos 20k ahí podemos pagar otra deuda más es que venimos o sea con el tema de las deudas venimos muy bien gente inspección fitosanitaria estoy obligado a parar esto es para saber si tenés alguna especie que no está permitido pasar un lado al otro para ver si hay alguna algo que llevas ilegal lo que sea por ejemplo está llevando animales y el animal está contaminado entonces ese animal se lo tiene una forma especial no se lo deja salir no se lo permite pasar tenés que volver etc debe ser así seguramente no creo que sea de otra forma amigas 80 millas eh al fin y al cabo gente fuera de broma yo me grabo dos videos por día o tres como mucho tres videos por día es un promedio muy bueno me mandé mal vamos a ver si podemos solucionar la cuestión zona de obra decía ahí adelante yo creo que esta zona de obra de allá adelante mira mira que hecho todo su subida bueno acá vamos a la izquierda puente agua preta acá vamos a la izquierda nos andamos rápido ahí dice eh nakosari 117 hay un pueblo entre a medio pero no cuenta como un pueblo acá en el gps eso es raro y cuando salga del suelo acá a las 6 de la mañana estamos muy abajo o sea estamos muy en un lado muy XD entonces ya creería que a las 6 de la mañana debería salir de sol en el gps se está viendo en el gps en el f3 pero no los espejos se están viendo de día ya así que por lo que calculamos gente no queda tanto para que sea de día así por lo menos hacemos el último tramo de esto de día en el gps de día Mirá su velita, y ahora viene una especie de curva peligrosa, mirá una curva peligrosa con una vía del tren, esta es una ciudad previa, mirá, Esqueda, ahí viene la ciudad que vine, adelante amigos, es la cual entregamos ¿Cuántos productos de velocidad tiene esto? Mirá, y aquí viene otro, y aquí viene otro reductor de velocidad, y aquí viene vías del tren, que contaría como reductor de velocidad también, y acá al salir de la ciudad, otro reductor de velocidad más, y salta, adelante está la policía, y está nuestro destino adelante amigos, así que bueno, por lo menos no hicimos tantas cagadas como uno iba a pensar, puente, calabazas, ¿cuántos ríos que hay, no?, ¿cuántos ríos que hay de México?, fuera de broma, bueno 27 millas, ahora estamos aquí a la izquierda, no salió eso todavía no salió eso todavía Ahí empieza a salir de sur, miren como de la nada empieza a salir de sur, miren ah. Ahí ya estamos llegando a destino gente, de día, 6 de la mañana, tenemos que llegar a las 8 de la mañana hasta las 9 y media, y todavía tenemos 3 horas y cuarto para llegar a destino, ahí está el otro destino, ahí vemos la fábrica, hay que ver si después de acá, no me marca todavía, una vez que entré esto, hay que ver qué onda amigos, me pareció el Maltexuma, si mira, van a ser lindas rutas estas las que viene, va a ser una parte de México que ustedes, los que no son de México no la conocen, y yo que soy argentino no la conozco, va a ser algo sumamente locoso. Me adelanta un auto especial ahí azul, eh. Este se quedó, este es, no sé, medio raro, fue la forma como se quedó ese. No sale el que le queda ahí. 434 millas. Esos tejas. Esta sería buena. No sale mal esta gente, iríamos a Nugales, y podríamos ir, si hubieran el mapa, acá y acá adulamos, llevamos puesta oscura ahí. ¿Hacemos esta? Yo creo que es una luta muy chica como para hacerla, eh. Ahora lo van a ver, lo que vamos a hacer, que ahí marca 356 millas. Miren, nosotros llegamos aquí, esto es nuevo, podemos ir por acá, y son 400 millas. Por acá tendríamos que salir de, bueno, en esto ya estamos en México acá. Acá no, ves, acá tenemos que salir, aguaprita pasaríamos nuevo, o sea, de esta forma haríamos unas curvas medias XD, así que lo van a ver mañana. Mucha gente, y nos vemos. Menos? No. Ya decimos.